Muchísimas películas en este Si, yo también tengo algunas películas de bueno Todavía faltan mis series de bueno Adiós, manas hierbas, nos falta uno Muy bien y me voy a subir, estar atentos Salud, salud Perfecto Ya sé, ya sé, pero aún así Me siento jodido de la garganta A tomar agujita ¿Y andas manchido? ¿Ande? ¿Y andas manchido del cobicho? No, solo de la garganta Por eso, cobicho Está bien cobicho Ok Vamos con los jardines Hay que estar atentos con las aranitas Bueno, con los miniféricos Nos falta uno por descubrir aquí Por aquí no puedo pasar No me puedo aventar ¿Te mataste? ¿Cómo te hiciste para matarte? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Estoy acá, amigo O sea, sí, pero no sé cómo pasar ahí A ver, pero... Yo creo que tú debes de hacer algo para quitar eso Es que no sé cómo Ahí pásate Ahí pásate No, pero... Si me regresas... Yo vengo de ahí De ahí vienes, de ahí vienes Ajá No, no, al revés Ah, pero... No llego, no alcanzo Si me trepa a algo, no alcanzo ¿No? No llego ¿O será que yo tengo que hacer que gire? ¿O será que yo tengo que hacer que gire? No, creo que sí Ah, echas agua por aquí ¿Cómo echas agua por aquí? Lanzas agua por aquí Espera No, no, no Ah Echa agua Con el otro gatillo Ah, pero... Ah, sí Oh, no, no Corre Listo Ahora creo que te puedo ayudar a hacer girar Sí, súbete Espera Ya Ya subí Ya subí ¿Dónde estoy yo? Ok, dale Pensé que íbado a ir del otro lado Ah, no manches, si era el Gregor, ¿cómo era? ¿Cómo se me va a llamar un pinche arañote? Ah, nos ayudó a pasar. Claro que sí. Regresa a ti, a ver si hay algo. No sé, hay algo acá. Ah, no, hay una pareja en bici, lo olvidé. Creí que podré ver algo ahí. Bueno. ¿Qué? Ay, no. ¿Quién es ese Pokémon? Y no lo alcancé. Manche, ¿qué son esos cursos? ¿Dónde va? Ah, no llevo. ¿Mal otro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, me mataron. Yo estoy aquí. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? No, no. ¿De dónde está? No, me mataron. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Tiene el de atrás, ese. ¿Hola? Ahí está. No, los pokémones no. No, no, no. ¿Cómo te vas a hacer un cactus? Sigue disparándole. Vamos, 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 vamos. ¿Tú vienes de plantas versus zombies o qué rayos? No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa por la cubana? ¿La cadena de plantas versus zombies o qué 25 cm? Tienes un día. ¿Qué? Oje. ¡No! Espero que ahora lo conozco desde arriba. ¿Qué rayos? No, creo que sea por ahí. No puedo subir. No, creo que sea por ahí. No puedo subir. Esa cosa es un topo, ¿no? Me imagino. No, no creo. Era muy chiquita para hacer una misma hora, ¿no? Yo no la vi. ¿Dónde vi? No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Tienen que romper. estos son topos, ¿no? no te muevas chale, nos comieron ¿y si me acerco a él? ¿por qué por acá? ¿por qué por acá? Pensé que habría un minijuego Pero no Perdón, fue mi control Pensé que por arriba Podría haber un minijuego O si nos dividimos O sea, todo arriba y abajo Cuando veamos que se acerque la línea roja Nos paramos y ya no seamos ni más Si ¿Quieres ir para arriba o quieres ir para abajo? Por abajo Por abajo no, o si? Por abajo No, eso está bien lejos Lo logro Si es por aquí Viene un radio Ah no, que es Yo te sigo Ya no Vamos a pasar de eso A ver si aquí Es que lo vamos a tener que ocupar ¿Qué es esto? ¿En qué te conviertes? En pasto Eres pasto No, no te No Oye, no Ah no mames Acércate más Tú sigue durmiendo No, ese era el hocico Son un chingo ¿Qué pedo? Espera Voy a tratar de subir a la roca Espérame No hay nada Tira Ya Espérate 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 ¿Qué rayos? ¿Por qué se hace tan torrioso? A seguir Espérame Espérate Como que todo el mundo es más rápido que yo No hay nada por aquí ¿Pero qué es eso que es rojo? Como que no lo terminan de encontrar la forma ¿Cómo no es eso? No hay nada por aquí No hay nada por aquí No hay nada por aquí ¿Cómo no? No hay nada por aquí ¿Cómo no? A ver... Ya vi... No alcancé a columpiarme... ¿Dónde estamos? Otra vez ahí... No, espérame, espérame... Pues no... 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 Me está de tensión esto... Pensé que el juego no tendría tensión... ¿Sabes qué estaría cagado, güey? Que por hablar... Se subiera la... La barra... O sea, como estamos en el micrófono... Que lo detectara y subiera la barra... Te haría cabrones... Espérate, 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 espérate... Pfff... Por poco... Como que no termino de entender cómo creces... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esto se parece a lo... De Crash... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa se parece? ¿Qué cosa se parece? ¿Qué cosa se parece? ¿Qué cosa se parece? Cosas